Y aquí tenemos el expediente secreto de la Uchulú. Perdón, eso tenía que decirlo yo, señora Yané, ¿por qué me corta? Como siempre decimos en el programa de los expedientes secretos de América Hoy, nadie se salva. Así que, estimado Uchulú, tú a pesar de ser muy jovencita, ya has pasado por varios cambios, Uchulú. Lo mostraremos para el deleite de todos tus seguidores. Antenor, yo sé que la Uchulú está engreída. Pero, por favor, lanza la primera foto. Esa carita ha cambiado un poquito y el cabello ni qué decir. Lo único que conserva es la trompita pintada de color rojo pasión. Pero, señorito, esto no es todo. Tenemos más material. A su madre, nuestra querida Uchulú, tiene experiencia en certámenes de belleza, al mismo estilo de nuestra conductora, Belisa Paredes. Antenor, ya no seas malo y no vayas a mandar más, porque ya lo pusiste. Tremenda metamorfosis la que ha sufrido la Uchulú. No cabe duda que ahora sí está en su mejor momento, dando todo en cada presentación en la tele. Y, por supuesto, robando carcajadas a su público en el circo de la chola. No vale picarse, amigo Uchulú. Nosotros te creemos. Y que quede claro que de los expedientes secretos nadie se salva. No, Uchulú, esa foto es como la de Melisa en el Mi Ventanilla. Melisa, quedaste chiquita con tu foto en mi ventanilla. Te lo juro, ¿cómo le toman el tiempo de explicar eso? ¿Eras emo? ¿Eras emo? Había una foto ahí, borra el feo de esa foto. No, defiende, Uchulú, yo te veo linda. Tú no has hecho nada. No, yo no me ha hecho nada. Mira, Marily Manson. Ahí te ve que tengo cadera. Es que son las chabucas. Uchulú, ¿qué concurso era ese? ¿Qué concurso era? Mi ventanilla. No, no, era mi ventanilla. Oye, mi ventanilla es un concurso. Oye, de verdad que no se burlen. Siempre existe el Mi Ventanilla. ¿Qué les pasa? El Mi Callao, Mi Ventanilla, Mi La Perla. No del Mi Ventanilla, sino de tu foto, no burlamos. Uchulú, ¿qué concurso era el tuyo? Era Miss Gay Beauty 2018. ¡Mis! ¿Y ahora ganaste? ¿Ganaste? No, no, perdí. ¿En qué puesto quedaste, Uchulú? Tercero he quedado. Ah, te casi gana, tercero. No, hay que... Hay que estar también tercera, ¿no? Claro. Sí. ¿También? Elisa, tú y tú y tú. Hay que explicarles a la gente, Uchulú, que cuando uno, pues, es de un lugar así como ventanilla, de la selva, en fin, de tantos lugares como se les llama populares, nosotros las chicas que queremos y tenemos el sueño de estar en televisión, siempre vamos de a poquitos, porque obviamente, concursando en concursos como estos, claro. Hay un montón y es el sueño. Fue mi primavera. Y es el sueño de muchas chicas. El sueño de mi amigo. El sueño de mi amigo. El sueño de mi amigo. El sueño de mi amigo.